¡Hola a todos! ¡Nosotros somos Evil Puchus! En el video de hoy les traemos una selección que les traerá grandes recuerdos a todos los que jugaron Nintendo. Así que prepárense porque les traemos los 5 juegos imperdibles de la NES parte 1. ¡Comenzamos! Si naciste por allá de los años 80s y 90s y aparte te gustan los videojuegos, es muy probable que hayas crecido jugando una de las consolas más icónicas y representativas de una generación, que marcó tendencia y fue la que nos hizo pasar horas y horas de diversión pegados a la televisión, mientras tus papás hacían más hermanitos. ¡Así es! Estamos hablando de la NES, una de las consolas más exitosas de la industria, vendiendo más de 60 millones de consolas con un catálogo de más de 8000 juegos. Es por esta razón que hoy a sus 40 añotes le hacemos un pequeño homenaje a esta gran consola. Pero antes de continuar, y si ya llegaron hasta aquí, les queremos recordar que subimos contenido nuevo cada semana. Y si quieren ver más videos mamalones como este, suscríbanse y activen la campanita para que estén al día con nuestro contenido. ¡Ahora sí, continuamos! Metroid 1986 Como siempre, empezamos fuerte este video, con uno de los juegos que más disfrutamos y por su culpa nos empezamos a quedar pelones de la frustración. Y también fue la primera vez que pudimos jugar con la cazarrecompensa Samus Aran. No hace falta decir de qué va la historia, pero sí les diremos que disfrutamos patearles el trasero a los Metroid, y fue el inicio de una franquicia muy querida y exitosa de Nintendo. The Legend of Zelda 1986 Este es uno de esos títulos que cambiaron la forma de disfrutar los juegos. Imagínate que eres un niño y que tus amados jefecitos te compraron este juego, y al abrirlo ves un hermoso cartucho dorado. ¿A poco no te quedaste con cara de wow? Para después prenderte con sola y así disfrutar una gran aventura controlando a Link, uno de los personajes más legendarios de la Gran Nene, ayudándolo en su aventura por la tierra de Hyrule, para liberar a la princesa Zelda de las garras de Ganon. En pocas palabras, ¡un juegazo! Castelvania 1987 Si desde niño te gustaron las películas e historias de vampiros, este juego es el indicado para ti. En él te pones los zapatos de Simon Belmont, un cazador de vampiros, quien busca acabar con el mismísimo conde Drácula. Pero para lograrlo, tendrás que superar niveles desafiantes, enfrentándote con fantasmas, monstruos y muchas criaturas más. Un juego adictivamente divertido que se volvió el favorito de muchos, así como una de las franquicias más exitosas que podemos disfrutar casi en cualquier consola. Mega Man 1987 Este es otro de esos juegos increíbles que por su dificultad, sabemos que muchos de ustedes odiaron, y muchos más adoraron. Pero, para los que pudimos disfrutarlo, fue una aventura increíble. En ella, debemos ayudar al icónico robot azul creado por Capcom a derrotar a los robots creados por el Dr. Willy, dando así inicio a una franquicia que ha sufrido cambios a lo largo de los años, pero que recordamos con mucho cariño. Mención honorífica Dog Hunt 1984 ¿Recuerdas la emoción al abrir por primera vez la caja de tu NES y ver ese pistolón naranja que te decía ¡Mata! ¡Mata! ¡Sí que sí! Este juego es muy simple, únicamente tienes que dispararle a los patos y discos que aparecen, y si fallas, el perro se burla de ti. Grandes recuerdos, y estamos seguros que en algún momento quisiste balear al perro. ¡Ja, ja, ja! Super Mario Bros. 3 1988 El juego de Mario Bros. fue el inicio de todo, el inicio de una franquicia mundialmente conocida, y que nos ha traído infinidad de títulos para todas sus consolas, y su brota, aparte de ser la imagen de Nintendo, es uno de los personajes más emblemáticos de la industria de los videojuegos, y este, al ser la tercera entrega para la NES, nos transportó a un universo lleno de magia, nuevos enemigos, niveles diferentes, grandes temas musicales, nuevas transformaciones, y mucho más. Una aventura increíble, única y entrañable, llena de recuerdos, que hoy en día, muchos de nosotros aún seguimos jugando. Esto ha sido todo por hoy, como siempre, hacemos la aclaración que este video está basado únicamente en nuestros buenos gustos y sapiencia, sabemos que hay un chingo de buenísimos juegos para la NES, pero no era posible hablar de todos, por lo que en un futuro les traeremos más juegos imperdibles, así que díganos, ¿qué juego nos faltó? ¿Cuál es su favorito? Escríbalo en la caja de comentarios. Si les gustó el video, denle like, compártanlo, y síganos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video, y recuerden que nosotros somos... ¡Eval Puchus! ¡Adiós!